Voy a contar Las oídas ya no pueden ver Coisas que son Un corazón Conecté Conta la venta de mi son Imposible De mi necesidad No debes dejar Lo que yo no sé contar Solo es aquí Quiero que tu locura te va Que vengo así a ti En mi necesidad No debes dejar Lo que yo no sé Imposible de mi necesidad No debes dejar 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 Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.